Se declaran expropiados por caso de utilidad pública y a favor de la nación, la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros tanques, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles de propiedad de las empresas que a continuación se han usado. A las 10 de la noche del 18 de marzo de 1938, el presidente de la república, general Lázaro Cárdenas, leyó el decreto de expropiación de la industria petrolera. En todos los rincones de la república mexicana, miles de hombres y mujeres respondieron al llamado del presidente para indemnizar a las compañías extranjeras expropiadas que se negaban a cumplir con los derechos de los trabajadores. El pueblo aportaba cuanto tenía, las personas pudientes entregaban abrigos de piel, joyas, oro y plata. Los campesinos cooperaban con gallinas y puercos, los obreros sus escasos salarios y hasta los niños cedían la moneda de un peso de su domingo semanal.